Más noticias, continúa la pugna por el rectorado de la Universidad de Guayaquil, mientras la nueva rectora, Gulnara Borja, asegura que los estatutos la respaldan para ejercer el cargo. Algunos miembros del Consejo Universitario señalan que se arrogó funciones y que la máxima autoridad en el alma mater es de ese organismo. Con restricción para ingresar al edificio principal y resguardo policial que patrullaba las instalaciones, amaneció en la Universidad de Guayaquil tras los disturbios registrados la noche de este martes, en los que dos personas habrían resultado heridas. Es que la pugna por el rectorado del alma mater parece no tener solución. Quienes apoyan a Galo Salcedo aseguran que Gulnara Borja se arrogó funciones según los estatutos de la universidad. Por su rogación, es verdad, tiene que ir la siguiente autoridad, pero no puede, porque primero el puesto tiene que ser declarado vacante, y todavía el señor rector tiene hasta el día jueves. Entonces, ella, el día de ayer, se ha arrogado funciones. Nosotros tenemos un reglamento en el cual, en el artículo 46, es claro, en el momento en que el rector de la universidad esté impedido, tenga un impedimento, automáticamente sigue la línea directa de subrogación que se la da a la vicerectora o al vicerector de investigación. Insistieron también en que no cumple con los requisitos de titularidad, de acuerdo a observación de la Gaceta del Consejo de Educación Superior. Ella ingresó a ser profesora titular o docente titular mediante un concurso de méritos de oposición. En la normativa brasilera hay la normativa para las universidades públicas y privadas. En las públicas es mediante un concurso de méritos de oposición y en la privada es por un contrato. Pero de los recaudos y de la comparación que se ha hecho con la normativa brasilera, ella solo fue docente adjunta y docente invitada. Pero la rectora refutó esos argumentos. La legislación brasilera es diferente de la legislación ecuatoriana. La titularidad del profesor en el Brasil la obtiene después de varios, el final de la carrera de un profesor universitario es el profesor titular. Una de las primeras acciones que adoptó Gulmara Borja fue destituir a los 18 decanos de la universidad, así como a varios funcionarios que no gozan de su confianza, entre ellos el procurador síndico. Las autoridades que son ilegítimamente posesionadas, las acciones que tomen no tienen ninguna validez jurídica. Cabe indicar que no hay clases, pero está paralizado el proceso de inscripción de los estudiantes. Marta Navarrete, Telerama Noticias.